Pero también estoy hungry. Esto es monstruoso, pero nunca más es verdad. La muerte me hace hungry. Quizás es porque he estado vaciado, o quizás es la forma de cantar a él que me quedo vivo. Continúo a repetir su oración de su periódico. Soy, soy, soy todavía. Pasar de ser una mujer libre, independiente, con un trabajo, con una familia, un esposo al que amas y una hija al que adoras. Pasar a verte obligada, para no entrar en detalles, a simplemente ser la handmaid de este comandante, relegada a que tu deber solo es embarazarte, tener un hijo sano, porque se supone que muchos niños, la mayoría de hecho, no salen adelante. Tener un hijo sano y entregarlo. Este es tu único deber en la vida. Tú no puedes decidir nada. No tienes nada que decir. Y tu vida solo vale en cuanto tú puedes tener más hijos. Tú puedes tener hijos. Esto es, como handmaid, esto es todo lo que tu vida vale. Realmente, ¿cómo encajar esto? Como les dije, es una novela muy dura. Muy, muy dura. Debido a la contaminación ambiental, se produce un gran número de hombres y mujeres que, bueno, son estériles. Entonces, esto produce un declive en la demografía muy importante. Esta crisis demográfica lo que provoca es que surja un régimen muy autoritario, que es el régimen de Gilead, en donde las mujeres que sí son fértiles, no todas, pero bueno, algunas, son como capturadas y obligadas a tener los hijos de los altos mandatarios, de los llamados comandantes. Esto es lo que se conoce como el periodo de Gilead. Obviamente, no sucedió en la vida real, pero en el mundo del libro, de ficción, sí sucedió durante los años 80, creo, del siglo pasado. Entonces, el libro se supone que son una serie de cassettes que fueron encontrados en un futuro distante de un testigo de este periodo, del periodo de Gilead. Entonces, la historia, lo que nos cuenta este testigo, ella es una de esas mujeres que son obligadas a tener los hijos de los altos comandantes, se basa en pequeños momentos de su día a día, el momento de hacer la compra, cuando tiene que asistir a un alumbramiento, un ajusticiamiento también, varios momentos así. Y de esta manera nos muestra cómo es la vida dentro de este régimen tan autoritario que es Gilead. La historia está narrada desde un punto de vista completamente interno, en primera persona, y yo diría que es una historia de supervivencia, sobre todo desde un punto de vista emocional, pero también físico. ¿Cómo aguantar psicológicamente la dureza de aquello que se está viviendo, de la agresión física, de tener que llevar a término un embarazo realmente no deseado, aunque fuera deseado, pero que no podrás quedarte con el bebé? Ella utiliza muchos mecanismos como de defensa, de estabilidad emocional. Uno de los que más me impactó fue el hecho de que, bueno, cuando empieza el libro, se supone que ya lleva, según recuerdo, unos dos años en el sistema, en lo que es Gilead, y ella tenía una hija, una hija pequeña, pero esta hija se la arrebataron y se la dieron a una familia de comandantes. Esta niña ya ha crecido y ella es plenamente consciente, no solo de que no la volverá a ver, no solo de que está siendo quedada por otro, sino de que la niña ya no se acuerda de ella, porque creo que se supone que tenía como unos cinco años, han pasado dos, que ha perdido a su hija. Y esta idea es tan dura que ella imagina que su hija murió. Y cuando ella recuerda cosas del pasado, recuerdos dolorosos, ella lo toma como que está de luto, que la niña es un fantasma y la niña como que murió. El estilo de autor es como muy... Es que no me gusta utilizar la palabra interno, no sabría muy bien cómo decirlo, pero muy íntimo, sí. La palabra quizás sería íntimo y muy detallista. Ella realmente es como... Yo sí sentí como si estuviéramos en la mente de la mujer protagonista, porque hay pequeños... Ella se fija en pequeños detalles, y estos pequeños detalles son los que la llevan a recordar fragmentos de su vida pasada como mujer libre, la llevan a recordar qué fue lo que sucedió, la llevan a imaginarse cosas, la llevan a reflexionar sobre... No a nivel político sobre lo que está pasando, sino a nivel de cómo llevar esto, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, que ella dice que uno no se muere por falta de sexo, pero que sí puede llegar a morirse por falta de amor. Entonces realmente es un estilo reflexivo y muy intimista. Son pocos los personajes. La mujer protagonista ni tan siquiera sabemos su nombre. Nunca se nos dice cuál es su nombre. Y básicamente ella se relaciona con su comandante, con la esposa del comandante, y con las dos criadas que viven en... Con las dos criadas que viven... O sea, criadas, pero no un significado más como podemos entender de criadas, las sirvientas que viven en la casa. Luego aparte está el chofer de su comandante. Y finalmente la otra handmaid, que es con la que sale a hacer las compras y todo eso, su pareja, ¿no?, de handmaid. Que es... Bueno, tiene una historia bastante tremenda también. Y esos son básicamente los personajes. Pero parte del chiste yo creo que es que no sabemos mucho de ellos, porque nuestra protagonista tampoco sabe mucho más allá de lo que observa y de lo que ve, ¿no? O sea, no... Sabe muy poco de su pasado, porque tampoco puede preguntar en un régimen así. Piensen que han prohibido que las mujeres ya no se le puedan leer, sino que lean. Entonces, por lo mismo, cuando tienen que ir a hacer la compra, en las tiendas está dibujada la forma de un pez, para decir que es una pescadería. O la forma de una vaca, para decir que ahí se vende leche. Una abeja, para decir que ahí se vende miel. Hasta tal nivel llega. Entonces, tan aisladas las quieren tener que no se lo pueden leer, sino que obviamente no pueden preguntar. Es un mundo muy encorsetado, con unas reglas muy, muy estrictas, pero no deja de ser un mundo creado por hombres. Por seres humanos, me refiero. Y por lo mismo está sujeto a pasiones humanas, está sujeto a celos, a envidias, egoísmo, deseos. Y es muy difícil lidiar con qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Los riesgos que hay de cada cosa. Entonces, son dos tipos de supervivencia. De nuevo, yo siento que pesa mucho más la emocional, pero la física también está ahí. Es un libro que recomiendo a todos. No es una novela liviana. O sea, es una novela muy dura. A mí me pareció muy dura. Y realmente tiene momentos que harán que más de uno diga ¡Oh, chale! ¿no? ¿Qué onda con lo que está paseando? Pero si no tienen miedo a esta sensación de opresión, de represión, de estar encerrada en una misma, realmente tienen que leer esta novela. ¡Suscríbete al canal!